hola hola para todos bienvenidos sean hoy en este día hoy les traigo un diseñito para el día del amor y la amistad para este 14 de febrero y voy a estar utilizando los geles de modelones que me super super encantan este es un rosa fucha que guau me quedé enamorada de este color aparte también les traigo una hermosa colaboración con mi amiga glamour y belleza nail designs así la podrán encontrar en su canal de youtube si aún no está suscrita a su canal las invito a que pasen y se suscriban chicas le dejemos el apoyo recuerden que un día así nos apoyaron a nosotros y ahora nos toca a nosotros ir apoyar ella me hizo la invitación para hacer esta colaboración que va a ser libre chicas así de que yo sé que ella estará haciendo un hermoso hermoso diseño para que vayan y le dejen un hermoso comentario un like y puedan compartir su vídeo al igual que el mío y bueno pasando a este diseñito voy a estar utilizando este rosa fucha voy a estar utilizando también un gel nude pigmento efecto y foil así es de que chicas aquí van a estar mirando un poquito de todo en estas uñitas la verdad a mí que me encantó muchísimo cómo quedó y el resultado así es de que yo pasé aquí rapidamente para saludar las chicas y que me hagan saber cómo se la están pasando cómo han estado con todo esto del cobit si han estado bien qué ha sucedido chicas hay que seguir poniéndonos en las manos de dios que yo sé que él nos va a proteger de todo esto y pues a echarle todas las todas las ganas del mundo chicas no nos dejemos de caer porque pues mucha gente ha llegado a caer en depresión este se ha puesto pues muy triste por toda esta situación y pues lo entiendo pero hay que seguirle echando ganas no hay que dejarnos caer de todo esto porque pues si no peor se pone el asunto chicas así es de que ánimo yo las animo a que sigan adelante le echen todas las ganas que agarren alguna distracción no sé si les gusta dibujar o si les gusta hacer esto de las uñas si les gusta tejer o cualquier cosa chicas les recomiendo que se distraigan en algo porque la mente es bien bien traicionera nos puede llevar con pensamientos muy feos así es de que chicas agarren cualquier distracción vayan a caminar vayan a hacer ejercicio no sé lo que les guste a ustedes así es de que se me cuidan chicas cuídense mucho y este pues adelante si se puede salir de todo esto así es de que yo las dejo con este hermoso videito no se les olvide pasar al canal de mi bella glamour y dejarle pues sus bellos comentarios con ella y su apoyo háganla sentir que es de casita y que puede recibir y contar con nuestro apoyo así es de que yo las estaré mirando hermosuras chicas y chicos espero que tengan un hermoso hermoso día cúbranse bien de este frillazo que está haciendo y nos estaré mirando en otro hermoso videito los quiero mucho bye bye so Gracias por ver el video. 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 Gracias.